¡Suscríbete al canal! Por acá siempre corto camino Pero como llovió bastante Me agarro de este fierrito que el vecino hizo Y les muestro Cómo queda la cancha de los niñitos Cuando llueve Es un charco Pero yo voy por el borde que hay pastito Porque si no voy a quedar como vientito Como decía mi padre Con los pies para arriba ¡Ay! ¡Qué bueno sentir el aire! Un aire que no es el de adentro Esta es la placita de los niñitos Que creo que ya se las mostré Hay unos focos lindos ahí Acá hay unos mesitas Unos pedazos de mesita Y que los chiquilines pintan siempre Han puesto arbolitos Estos son solo los jóvenes de mi barrio Está esa parte No sé si lo hice al municipio No sé qué número Pero todo esto de las plantas Son los chiquilines Son los chiquilines Que algunos ya son papás Jovencitos Pero ya son papás Tampoco tan chiquitos, ¿no? De 20 para arriba Hasta 30 ¿Cómo andás, mi hijito? Bien Bien Miren este árbol Es un ombú Oh, le llaman también Este higuerón Acá mi vecina tiene plantas Y el árbol más lindo del barrio Está acá Miren lo que es esta belleza No voy a grabar para la casa A la vecina Allí está el super gas Ahí enfrente Y Te hacen recarga de tarjetas Que yo solamente hago En caso que haya algún enfermo Ni Dios permita Esta es una hora Que no se puede andar mucho por acá Porque O sea, se puede andar Pero hay que andar con cuidado Porque hay mucho tránsito Ay, me cerró la ferretería Como no podía ser de otra manera Pero qué mujer Siempre para último momento yo Voy a preguntar acá en el almacén Uy Ah, si me largo Venía la moto silenciosa Pero acá sí En el almacén Me hago como que No estoy grabando Que estoy hablando Y bueno No les enfoco la cara ni nada Vaya que haya una ficha Y que no sea tan cara Y una lamparita de esa Hola hermoso O hermosa Ven que cosa amarillita Bueno y aquí continúo hablando Para mostrarles lo que es un almacén de barrio Y bueno vamos a ver como es Preguntaré Colocinas Bueno ahora sigo ¿Cómo anda vecino? ¿Cómo anda? ¿Por las dudas usted tiene lamparitas LED? No No trabajo con nada ¿Enchufes tampoco? No, no Es una ferretería Sí, se me cerró Como siempre ¿Cómo estás? Dejo para último momento Bueno Que anden bien Bueno Gracias Es el tren de último momento Soy yo Inevitablemente Se los puedo decir Bueno les voy a mostrar El shopping de mi barrio Las ferreterías Aquellos Puro que se ve allá Al lado No sé que hay al lado Sí que pusieron algo Me voy a fijar Pero no tiene nada que ver Con las ferreterías No, no No voy a pisar Me voy a poner acá Con cuidado Porque A esta hora Vienen muchos de allá De las rutas nuevas Porque Acá es un corte lindo Para llegar al centro Va, es una ruta diferente Porque por Por las rutas nuevas También llegan rapidísimo Al centro Lo que pasa Es que algunos Deciden ir por acá Y otros No vienen de las rutas No todos vienen De las rutas nuevas Bueno ahí hay Una loma de burro Acá hay que mirar Para los dos lados Porque como hay una calle Que Este Que tienen que dar La vuelta allá A veces te vienen A contramano Bueno Este es el shopping Del barrio Voy a ver si anda Mi amiga Martita No la voy a enfocar ¿Por qué? Mi querida Martita No va a querer salir En el Martita La más bella La más guapa Y la más linda Cayó piedra Sin llover Miren que lindo Lo que hace Mi querida Martita Lecoq y Edison Viste Salí a ver si llueve Después de tanto tiempo No te estoy filmando Estoy filmando Las cosas tan bonitas Que haces Porque yo siempre comento Que este es el shopping Del barrio Y que hay cosas muy bonitas Miren lo que es esto Lecoq y Edison Montevideo Uruguay Barrio Conciliación ¿Eh? Acá está la pista Con él ¿Eh? Está en mi cara Pero vas a salir En Youtube Te pongo Ay bueno Esta es mi querida amiga Y la guapa Y que hace con sus manitos Todas esas manualidades Y es súper simpática Y guapa Así que se dedica todo En una noche Hace muchos Muchos Este Mandalas Y almohadones Esto es pequeño Ahora está así Una colcha Está haciendo Hace almohadones Bueno lo que quieran pedir También los rebozos Para mis nietos Todo muy hermoso A veces lo ponen Muy especialmente arreglado Después por ahí Pero bueno Nunca pensé Que me iba a dejar Grabarla Porque mi familia No sale ni por decreto Y yo les grabo Mi salida Al shopping Siempre les cuento Ahí está el charco de agua Como yo les digo Por eso les mostré Las botas Que te compré Matita En el shopping Del barrio Porque la gente Bueno es para que los pajaritos Tomen agua Sí Los horneros están re felices Me ha apoyado mucho la gente Sabés que llegué a las A las 4000 horas Gracias a Dios Y Bueno después de que ¿Se están transmitiendo? No, no En vivo no Este después lo subo Yo no tengo saldo Cuando salgo Porque no Bueno Poner una pausa Pobre No Los hago así Medio largo Igual no pasa nada Así Este De 10 minutos Sí Igual le puedo poner después Adiós